¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí su compañero juntado a MQTC ¿Y pues qué creen? Tenemos GTA V ya listo para el juego ¡No se le vaya a caer el jabón! ¡Tenemos a Andrés Bustamante en la radio del carro! ¡Sí! Vamos a hacer algunos desmanes Vamos a hacer... vamos a ver qué hacemos Supuestamente estamos en Los Santos Es una parodia de Los Ángeles Aquí es donde filmaron... ¿Cómo se llama esta película? A la de Terminator, donde persiguen al chavo La de 60 segundos creo, algo así se llama Con Nicolas Cage ¿Tienes problemas de bancarrota? ¿Estás having problemas con el gobierno? Just like I do ¿Estás divorciando a tu padre, lexy husband? ¿O tu novela watching no cooking wife? ¡Oh tu novela! ¡Ah! ¡Estuvo buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no se hagan ahora! Va a estar bastante divertida esta parte del juego, Dios mío ¡Esto es modo de Ragnarok! ¡No se hagan ahora! ¡No se hagan ahora! ¡¿Qué de la f*** estás haciendo, madre f***? Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos carritos... ahorita medio pedorros La tuya, hijo de la chingada Pito ¡Oh, el estadio! ¿Esto qué es? ¿El Rose Bowl? Creo que sí, ¿verdad? ¡Es como asistir a un coche! ¡Esto es bueno! ¡Oh! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡La verdad recomiendo! ¡Oh, screw it! ¡Oh, wow, wow! ¡Qué buena divertida con esta música! ¡Dios! ¡Está muy bueno este juego! ¡La verdad lo recomiendo mucho! Ya sé que muchos ya han visto videos De YouTube De GTA V De varios que están jugando Pero este acaba de salir Justamente para PC Exactamente Estamos jugando en PC Y Y bueno todavía no jugamos En modo En modo online Jódete Porque También ya está la actualización De los hits O de los golpes En modo online Hijo de tu Puta madre Orale Orale Bájate Bájate puto Bájate Bájate Orale Toma Toma hijo Toma hijo Puta madre Que putazos no Que putazos Eh Bueno nos chingamos tu carro Y hasta tu vieja Nos agachamos Veo pinche estación de radio Que trae bien Piñata Quítense Quítense Que me estoy robando el carro Vamos a cambiar de estación Tom cheto Ya Entonces tenemos a la vieja Y vamos a hacer que se baje Si a juego Voy manejando como loco Si Mira Bájate Ah Está muerta Oh Nos sigue la policía Vamos a avanzar Vamos a avanzar La verdad Está Ya saben que GTA Siempre Es bastante entretenido El mapa Es muy Extenso Qué tiene de bueno Bueno Obviamente la forma online En PC Se están diciendo que Se pueden hasta 30 jugadores Simultáneamente No sé en Xbox O en Playstation 4 Cuántos se puedan al mismo Toma Si fue tu culpa Una vez que estoy volando Les decía En Xbox Y en Playstation No sé cuántos se puedan a la vez Pero la verdad Aquí Mejoraron obviamente Las gráficas La historia creo que es la misma Para todas las consolas Y lo mejor es que Si tú tienes El El Este GTA 5 En Xbox 360 En Xbox One En Playstation 4 Puedes 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 Migrar Tu cuenta A la PC Vamos a robarnos Un carro De acá Ya no me gusta Tu carro Cabrón Ese voy Se quedó ahí muerto Vamos a robarnos Este Se ve bonito Eso Jojojo Carale güey Chin ya le di su llego Puta Bien Este que supone que es Un chon Está chido Oh Tenemos teléfono Me queda Plata apagado Si Vamos a seguir Platicando Esto les decía Que puedes migrar Tu cuenta A la de PC Obviamente Para PC Ya salió Con todos los Updates Ya salió Para todos Los Ya salió Con todos Los Updates Y Pues Pues nada Puedes seguir Se migran Todos tus datos Cómo Tienes tu personaje En multiplayer Y todo Eh Avanza Man You a geneticist Me ha ido A ver Dog Fuck you dog Ah En sentido contrario Si mira Ya está a punto De anochecer Ah Fum Chocamos Ah Casi chocamos Casi chocamos Ah Fuck Creo que estamos En la zona Aquí Aquí Más o menos Ah Pues me estacioné Bien Miren Ahí hay un Wolf ¿Qué marcas? No Quien sabe Ya ven que aquí No hay marcas Pero Pero Todo se parece Quítate Todavía dice que es su carro Vamos por aquí En el túnel Obviamente aquí En esta versión Hay muchos más Botones Vamos a volarnos Ven acá Hijo de tu Pink Floyd Te quiero robar El carro No se detiene Desgraciado Bríllate Vamos por él Vamos 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 tras de él Chíngale Un piso Madre Ah Este está chingón Vamos a chingarnos Luz Si Está chingón Está chingón Tu carro Parame Tu puta madre Fuu Fuu Ah Ahí está la banda Ya Mira eh Vamos a hacer A los Los conductores Los podemos agachar Porque no nos vean Aquí si agarramos un auto Convertible Lo puedes quitar De la capota Y lo puedes volver a poner Y la verdad Está Está muy bien Bastante entretenido Muy buenas gráficas Salió Muy Muy bien La verdad Mis felicitaciones a Rockstar Siempre sacan muy buenos títulos Y la espera valió La espera valió la pena Para PC Casi un año Todo el mundo ya lo tenía en Xbox Y en Playstation Y jugaban Fíjense Mientras uno para PC Pues sufría Pero ya por fin lo tenemos Salió con todos los updates La verdad Lo mejoramos mucho Hay muchas opciones para Para computadora Y pues nada Como se echó La madre Lástima que no tiene velocímetro Estaría bueno Quítate Vamos allá a las antenas A ver que hay por allá Nos atravesamos Uff Caímos Chido Qué pedo O sea Qué carro quiero estacionar ¿Verdad un pedo? Dale Dale No creo que se que roben el carro Aquí yo me robé Tun tun turun Por acá Súbete No idiota Estás bien pendejo Súbete Eso Ahora para allá Corre Haz ejercicio Maldito marrano Y luego aquí Pues ya no hay nada Destruye las cosas Destruyelas Mejor si brinca Vámonos Ay, nos rompemos nuestra madre Sale pues Espero que les haya gustado esta pequeña reseña de GTA V Espero que les haya gustado esta pequeña reseña de GTA V Seguiremos subiendo más Y pues bueno, eso es todo Ya vamos al gran final de Dain in Light, no se preocupen Y suscríbanse Denle like, manita arriba Cualquier duda o sugerencia está ahí en mi Twitter Juntado a MXF, síganme Y dejen sus comentarios, claro que sí Suscríbanse Si tienen internet Nos jugamos online Chao